Ya va llegando la visita, va llegando la visita Ábrele, ábrele, arriba, 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 ¿no alcanza? A ver, ¿qué le hago? El de Guajapen Acá Leilani les escondió, ¿qué le escondiste mi amor? Huevos de Pascua Huevos de Pascua, ya andan buscando los huevos de Pascua acá Mis sobrinos, mis sobrinos Vamos a empezar a echar la carne al asador Que chille esta cosa Allá mi copa suave anda Con el vecino Y aquí vamos con el asador Vamos a cerrar esto un poquito Mientras tanto, mi mujer andaba bañando La bendición a la criatura Y se está bañando ahí ahorita Mi familia acá ya llegó Mi carnala, mi sobrino, mi cuñado 20 huevos de Pascua que esconde a Leilani Acá fue ella Se me está olvidando algo que cada carne asada debe llevar Cebollita, si no, pues no su carne asada Así me da lo que se me va a ir cociendo arriba Mi hermano se va a adentro de un agua de qué carnala? De pepino ¿Con qué? Nomás ¿Nomás de pepino? ¿Con limón? Sí Miren nomás Vamos a darle una vueltecita a la carnita Ahí va a quedar Toda jugosita Lo estoy haciendo en el humador En el smoker pues Miren nomás Mendoza Está buena la conversación adentro Ya están las cebollitas Y la carnita Miren nomás Como quedó Ya está ready En este parte no que sea Agárrate un pedazo de carne Dime what happened ¿You like it or no like it? ¿Ah? Sí está buena ¿No buena? Sí está buena Mira mi cuñado Miren los rancheros también Me los aventé ahí en esos cuñado Mi mamá Como hay rancheros Vamos a comer también Y un solo Ándale Así como le hicimos en el río Dale Yeah Good job mamá Good job Aguíste la iglesia Le dije agrave mija Le tiene miedo Lo robó La Dalia Dijo que me lo deje Vamos a sacar este Que ya limpió la alberca Y ustedes diviaron Mi compa Que todavía sigue Chilling Relaxing Leilani va a brincar Brincale mi amor Una Dos Amonos recio Good job mamá A ver Brincale Ahora sí Verdad Aquí saqué otro puño De cebollas Más carne Y echarle más carne al asador Y una carnita asada latina Tiene que llevar Sus respectivos elotes En el fogón Dame unos refugios Hainos 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 Sorry buddy Voy a empezar a acomodar Los elotes aquí en medio Para que se vean Corando la carne Las orillas Ay Dios mío Sí que está ahumando A esta cosa Y así nomás quedó La carnita asada Mi hermana Le gusta así Extra extra doradita Verdad carnal Extra crunchy please No pasa nada Vamos a empezar A partir la carne En pedacitos Para poderla Usar en taquitos Con la familia Que Mi hermana Dice perfecto Como me gusta así Doradita Very good Encina mero Dice Encina mero Me falta experiencia Para esto Pero Pasa nada Se me está haciendo agua A la boca La verdad Mira Mi agua de limón Mi carnala Agua de limón Con pepino Chao Vamos a empezar A servir aquí A mis sobrinos Sobrino Salsas are right here Here goes One salsa Here goes The other salsa Oh cebolla Y cilantro Look at Third salsa Mija Thank you Sobrino hermosa Ahí te va Aquí hay cebolla Y también hay cilantro Ya picado Sorry guys Miren nomás Aquí va mis taquitos Que bonitos Tener casa Casa completamente Llena aquí La familia Mi hermosa mujer Acá anda a probar Una salsa Yo lo creo Ay Te jilosa Pero apúrale mi amor ¿Qué pasó? Te salió la salsa De tu mamá Oui oui Ya sabes Vale Soy buena estudiante Dirían Yo pasé con 10 En matemáticas Pasé con 10 Y a la escuela Fui Yo aprendí En la escuela De la calle Que es importante También Aprovechito a todos Lo que se me daba Mirando El fogón Ayer Fueron un celote Los dejé ahí Por una hora y media Dos horas Pero quedaron muy buenos La verdad Esto fue lo único Que quedó De la carnita asada Y ahora es dominguito Pero pues A veces Voy a hacer un guisado Con esta calle No se queda ahí Voy a hacer un guisado